Cuatro minutos sobre las nueve de la mañana está con nosotros la candidata Lendakari de Podemos-Euskadi, Miren Gorrochategui. Egunon. Egunon. ¿Usted cree que hay que pararlo todo? Todo. Bueno, pues yo creo que eso depende también de los objetivos, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener muy claro es cuál es el objetivo. El objetivo es, en primer lugar, salvar vidas, botar el colapso sanitario y garantizar que el material llegue de forma suficiente y que haya equipo suficiente médico para hacer frente a la crisis. En virtud de ese objetivo serán los que saben, digamos, los que tienen capacidad para decidir si eso necesita o no necesita parar la actividad económica totalmente y quienes lo tengan que hacer. Es decir, el objetivo, la decisión política es marcar el objetivo. El cómo se consigue ese objetivo yo creo que ya es una decisión técnica. Opinar, opinar es fácil, pero hay que saber qué es lo que hace falta para cada cosa. Cuando dice opinar es fácil, lo dice por los sindicatos, por ejemplo, o por EH Bildu, que reclaman que la actividad económica esté mucho más limitada. Bueno, yo creo que eso es una opinión que se está estableciendo bastante de manera generalizada en muchos sitios. Lo que pasa es que, ya digo, opinar es más fácil que saber y yo prefiero escuchar a las autoridades sanitarias qué es lo que tienen que decir y qué son quienes van a valorar y van a evaluar con los datos en la mano y con el conocimiento suficiente qué es lo que hay que hacer para conseguir el objetivo. El objetivo, que es realmente yo creo que es el espacio de la decisión política, el objetivo a conseguir. El gobierno de España hoy va a prolongar el estado de alarma, aunque hay partidos de la oposición que le dicen que sea mucho más inflexible en cuanto a la actividad económica para evitar la propagación del virus. Ayer la vicepresidenta Nadia Calviño dijo que lo que está funcionando ya es prácticamente lo esencial, lo esencial para que los servicios básicos como los hospitales puedan mantener su actividad a todo ritmo. ¿Está de acuerdo con lo que dijo ayer Calviño? Hombre, yo creo que, es lo que acabo de decir, quiero decir, no, hay muchísimas otras actividades económicas que están en marcha más allá de lo que en principio es esencial para mantener vivos, digamos, la industria de la alimentación y de la sanidad. Eso, hay muchos más sectores que están activos también. Ahora, a mí lo que me importa es saber si para conseguir el objetivo que nos hemos marcado es necesario o no es necesario parar toda esa actividad. O sea, que no le pediría al gobierno de España que mande cerrar más empresas. Y yo, lo que dicen las autoridades sanitarias, es decir, no sé si hay que cerrar más o hay que cerrar menos. Yo sé lo que hay que hacer, o sea, yo creo que el objetivo político es claro, yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Y a partir de ahí, yo, desde mi posición, desde mi conocimiento, yo no puedo decir qué es lo que hay que parar y qué es lo que no hay que parar, hasta dónde. Eso yo creo que hay que permitir a quienes saben que lo digan. ¿Están acertando los gobiernos a la hora de plantear remedios económicos a la crisis que se nos viene? Bueno, eso, los remedios económicos los sabremos un poquito más tarde. Quiero decir, ahora mismo todos los remedios inmediatos, digamos, que van dirigidos a frenar la crisis, la expansión, la expansión del virus. Entonces, en ese sentido, eso es más fácil de evaluar. O sea, las recetas económicas que se están adaptando, si serán suficientes, eso lo veremos con un poquito más a medio o largo plazo. Pero, en principio, bueno, yo veo al gobierno central que está adoptando medidas importantes. También hay que tener en cuenta que la situación en la que nos encontramos ahora no nos habíamos encontrado nunca, con lo cual es todo nuevo. Y, bueno, si las recetas económicas son suficientes, lo podremos ir valorando en más medio plazo. ¿Y qué papel, qué margen le queda al gobierno vasco en esta coyuntura? Hombre, el gobierno vasco yo creo que tiene un margen importante. Es decir, nosotros, gracias al concierto económico, es aquí donde se recaban todos los impuestos y es aquí donde está el dinero para hacer la inversión pública, con lo cual el gobierno vasco tiene espacio para adoptar decisiones de carácter económico. También es verdad que algunas de esas decisiones, si quieren ser, digamos, de calado, Yo, por ejemplo, estoy pensando en instalar un salario de emergencia, digamos, ¿no?, un ingreso de emergencia, algo así como la RGI, pero extendida para la situación de emergencia sanitaria y que pueda cubrir a todas las personas que están teniendo que dejar de trabajar o que ha disminuido su trabajo y se encuentran sin ingresos. Entonces, para poder extender el SMI, o perdón, la RGI, estableciendo un ingreso mínimo vital para todas las personas afectadas, seguramente requiere también tomar decisiones de carácter fiscal que las diputaciones, con el impulso del gobierno vasco, pueden adoptar. Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, sabemos que en los últimos años la progresión fiscal, digamos, ha ido cayendo y sabemos que tenemos una presión fiscal bastante por debajo de Europa y, desde luego, por debajo de la media española también. Entonces, digamos, nivelar un poquito, aunque sea recuperar el 28% del impuesto de sociedades, que ya lo hemos tenido en el pasado, seguramente ayudaría mucho a poder poner en marcha este tipo de medidas económicas ambiciosas que el gobierno vasco sí puede adoptar. Dice usted que es momento ahora para subir el impuesto. Claro, por ejemplo, no es que sea subir el impuesto, es recuperar como mínimo el impuesto de sociedades a tiempos pasados, que estaban en el 28% y que en los últimos años se ha ido bajando. El impuesto de sociedades se aplica a los beneficios. No sé si va a haber muchas empresas ahora mismo que puedan obtener beneficios. Bueno, eso se verá también, pero seguro que sí. Seguro que hay empresas que están ganando mucho dinero. O sea, usted propone para el gobierno vasco, para que el gobierno vasco actúe ya, una renta mínima de inserción universal. No estoy hablando de la renta universal, estoy hablando de una renta de emergencia. Es decir, aquellas personas que se ven afectadas por el parón económico, digamos, debido a la emergencia sanitaria, serían quienes tendrían que recibir ese ingreso. Ha dicho Andónio Orduzar, ha dicho el PNV, aquí todos a una, ya no hay oposición y gobierno, todos en el mismo bando. ¿Las críticas al gobierno vasco tienen que esperar? A ver, lo primero, es verdad que tenemos que remar todos juntos para hacer frente al virus, pero también en un estado de alarma existen decisiones gubernamentales y existen opiniones políticas y alternativas políticas que tienen también toda la legitimidad para manifestarse. Es decir, es verdad que el estado de alarma y el problema que tenemos es lo suficientemente grande como para exigir una lealtad y una colaboración extra, digamos, pero eso no significa que no pueda haber distintas maneras políticas. Ya no estoy hablando de criterios científicos, estoy hablando de decisiones políticas. Puede haber distintas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también hay que dejar que las instituciones democráticas funcionen. Diputación permanente como un mini parlamento, proponía Arnaldo Otegi. ¿Esa es una buena idea? Hombre, pero la verdad es que el panorama institucional vasco en estos momentos está un poquito de medido. Tenemos un gobierno en funciones y tenemos un parlamento disuelto y el único órgano parlamentario que existe vivo ahora mismo es la diputación permanente, con lo cual el único órgano, digamos, el único órgano institucional que tenemos de representación política es la diputación permanente, con lo cual si consideramos que existen alternativas políticas distintas para gestionar la crisis o que pueden existir alternativas políticas distintas, entonces la diputación permanente es un órgano que tiene que tener su protagonismo. ¿Elecciones antes del verano o después? Pues cuando pueda ser, es decir, yo creo que desde que se disolvió el parlamento se ha iniciado un nuevo ciclo político que cuanto antes termine mejor. Es decir, esta interinidad de gobierno en funciones, de parlamento disuelto, con simplemente una pequeña diputación permanente en marcha, pues no es la ideal. Con lo cual, cuanto antes, elecciones. Ahora, ese cuanto antes, ¿quién lo marca? Pues lo tienen que marcar las autoridades sanitarias. ¿A usted le incomoda que el ejército esté desinfectando algunas instalaciones del país? Pues mira, yo la verdad es que a mí esa preocupación me parece que es no tener en cuenta cuál es el estado de emergencia en el que nos encontramos. Es decir, se han retrasado las elecciones, la gente está confinada en su casa, se ha parado la actividad económica, tenemos al personal sanitario trabajando mucho más allá de lo que le exige en principio su responsabilidad, su contrato laboral. Resulta que se pueden intervenir fábricas para hacer que se fabrique material necesario para hacer frente a la crisis. Es decir, estamos en una situación de emergencia absoluta y sinceramente me parece que no viene a cuento pensar ahora mismo en cuál es el reparto competencial. No me importa. Si el ejército está en mejor disposición para desinfectar zonas públicas, por ejemplo, o para garantizar el transporte de los materiales necesarios, pues bienvenido sea. ¿Cree usted que el gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos va a salir tocado? ¿Su agenda, su programa de gobierno? ¿Empezamos una legislatura distinta a partir de ahora? Pues yo creo que, a ver, la verdad es que sí empezamos una legislatura distinta. Yo no sé si va a salir tocado o reforzado o cómo saldrá. Desde luego la prueba a la que se está sometiendo el gobierno es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que el estado de alarma no se había declarado nunca durante la democracia. Es la primera vez que se declara. Y bueno, pues no es fácil gestionar un estado de alarma. Con lo cual seguro que a la vuelta las cosas eran distintas. Ahora, no sé si pensando en la salud del gobierno será para mejor o para peor. Yo espero que sea para mejor y espero que las decisiones que se estén tomando ayuden a superar la crisis de manera satisfactoria. No solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico y social. Y que entonces esa manera satisfactoria sea apreciada por la población en general y haga que el gobierno pueda seguir trabajando con mayor fuerza. Sin embargo, los ministros que están teniendo protagonismo en el gabinete de crisis son todos del Partido Socialista. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, yo la verdad es que estoy viendo también el protagonismo bastante importante del vicepresidente segundo, que es Pablo Iglesias. Yo le veo también bastante protagonista. Es decir, que todas las medidas sociales, económicas, de incidencia clara, yo creo que son propuestas y están siendo promovidas e impulsadas por Pablo Iglesias. Ha habido críticas también hacia Unidas Podemos, porque cuando estábamos en el inicio de la pandemia o a puertas de que llegara, se mantuvieron las manifestaciones del 8 de marzo. ¿A usted qué le parecen todas estas críticas? Bueno, pues me parecen oportunistas. Se han recogido también, no sé, yo creo que todos hemos visto el 8 de marzo y después del 8 de marzo se celebraron otras muchísimas actos multitudinarios, partidos de fútbol, convenciones de partidos políticos. Es decir, en aquel momento, en aquel momento, la situación de emergencia o la percepción de la situación de emergencia no es la que teníamos ahora, con lo cual, a todo lo pasado y cuando las cosas han cambiado, decir que aquello fue una irresponsabilidad, pues es ser muy oportunista y muy injusto con la verdad. Ya que lo ha comentado a lo largo de la entrevista, permítame antes de terminar un par de precisiones. Cuando usted reclama esta renta para las personas afectadas por esta crisis o que se vayan al desempleo, ¿de cuánto tendría que ser? Bueno, pues se piensa sobre todo en el salario mínimo interprofesional. ¿Ese sería el mínimo? Ese sería el mínimo, eso es, sí. El mínimo, un mínimo vital, garantizado para tiempos de emergencia. ¿Y el gobierno de España se plantea aprobar algo así? ¿O sería competencia vasca? Hombre, yo sé que el gobierno de España algo así también está hablando, está debatiendo sobre alguna medida de estas características. Pero bueno, en Euskadi tenemos instrumentos suficientes como para poder hacerlo. Si resulta que en el gobierno de España, pues por las distintas visiones que se encuentran integradas en el gobierno, no es posible adoptar esa solución, en Euskadi nuestro autogobierno nos permite adoptarla. Yo creo que tenemos que aprovechar nuestro autogobierno para tomar medidas de este calado. Cuando dice las distintas visiones que hay en el gobierno de España, ¿se refiere a la de Calviño por un lado y la de Iglesias por otro? Bueno, yo no estoy en esa mesa, con lo cual no puedo hablar con conocimiento absoluto de causa. Pero según dicen los medios de comunicación, parece que sí. Y es lógico, además, que haya visiones distintas dentro de un grupo de trabajo. Y sí, hay visiones distintas dependiendo de los ministerios que se cuenten. Una cosa más, el Partido Nacionalista Vasco ha criticado el decreto de alarma no por el contenido, sino por la forma, por la centralización. El hecho de que se esté dirigiendo todo desde el gobierno de España, se esté coordinando todo desde el gobierno de España. Se ha insinuado, se ha llegado a decir que era un 155 camuflado. ¿El autogobierno vasco ha sufrido algún daño por esto? Esas críticas me parecen absurdas. Es decir, es como que impedir, porque se está reclamando, es más, se está diciendo que incluso puede que el gobierno llegara tarde a declarar el estado de alarma. Y me estabas hablando del 8 de marzo, tal vez, y fue una irresponsabilidad. Es decir, por una parte, se le achaca al gobierno de España declarar el estado de alarma demasiado tarde, pero por otra parte, parece que se quiere un estado de alarma de juguete. Entonces, el estado de alarma es lo que es, es un estado excepcional que supone la concentración de poder en manos de algunos órganos del Estado. Pero es que es porque se considera que es la única manera para hacer frente a una situación de emergencia. Con lo cual, si tenemos base suficiente para declarar un estado de alarma que parece que sí, entonces, pues el estado de alarma tendrá que tener sus consecuencias lógicas. Si no, ya te digo, es como reclamar un estado de alarma, pero de juguete, y eso no funciona. Pues miren, Gorrocha Tech, le agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Venga, estoy ahí.